¿Qué tal las sensaciones? 45 minutitos para volver a intentar coger algo de ritmo, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, la verdad que tenía un poquito de miedo por ser en lleva artificial, no estar acostumbrado a ese césped ya muchos años sin jugar y bueno, la verdad que muy contento. ¿Queríamos estirar en alguna acción? ¿Te ha resentido en algún momento o muscularmente bien? No, no, lo que pasa es que estos días han sido de duro trabajo y bueno, estirando por precaución simplemente, no por nada más. Pero bueno, ya hemos tenido esta conversación desde Eres Herrera, justo al día siguiente en el entrenamiento, tuve la mala suerte de tener otra vez la lesión, pero bueno, esperemos que esta vez me deis suerte. Objetivo Eibar y además objetivo realista, ¿no? Sí, bueno, hay que ir poco a poco, la verdad. Tenemos aquí un tiempo de recuperación, que no hay liga y el parón este, que para mí sinceramente me viene muy bien para ir cogiendo tono físico y para poner el mal nivel de mis compañeros, si están a un buen nivel. ¿Has jugado como referencia, es una posibilidad, quizás más cómodo en la línea de tres por detrás, ¿no?, del delantero. Sí, bueno, yo siempre me he manejado en las cuatro posiciones de arriba, yo me siento cómodo y al fin y al cabo yo me debo a lo que me diga el entrenador, el entrenador es el que manda, el entrenador me dice dónde tengo que jugar y yo me tengo que adaptar. Sí, claro, muy contento. Todo lo que sea jugar con el primer equipo siempre es una alegría para mí. Y bueno, yo tanto con el primer equipo como con el Fabril voy a darlo todo siempre. Voy a luchar para este club. ¿Viste en la segunda línea? ¿Acabaste casi el delantero ten? Sí, yo intento hacer lo mejor que puedo en cualquier posición, me adapto a donde quiera jugar, que por el míster. Yo me encuentro más con la segunda línea, pero bueno, yo estoy como para pedir dónde jugar. Estoy muy contento. Un auténtico golazo, un marco solo primero. En la segunda parte también te veis la oportunidad de un disparo de la frontal. ¿Te gusta hacer bastante disparar dentro de la frontal? Sí, sí, sí. A mí me gusta llegar desde fuera del área y pegar a gol. Una pena que no trae el segundo, pero bueno, lo importante es jugar, seguir mejorando y sobre todo que mejore el equipo. Y aprovechar estos minutos para en un nuevo futuro poder tener alguno con el primer equipo. Sí, claro. Ojalá. Ojalá llegan minutos, el míster confíe en mí, pero bueno, yo a trabajar día a día. El año pasado terminaste muy bien. Este está haciendo la pretemporada y parte de la temporada ya con el primer equipo. ¿Notas una evolución en ti? Sí, claro. Yo trabajo para estar día a día mejor, entreno y intento darlo todo. Y, nada, estoy muy contento. No, en principio es muy pronto para verlos, pero yo los vi muy bien. Tienen que adaptarse al equipo. Son grandes jugadores y por eso aquí. Tobis, es bastante poderoso, ¿no? Un central así fuerte. Sí, grande, grande. De los que no gusta chupar con él, buen jugador, sí. El mayachi de la Dinkiteg también grandiza, ¿no? También, hay dos centrales, ya. Bueno, jugadores, seguro. ¿Qué tal las piernas? Hoy 90 minutos, el sábado partido con el filial. Bueno, las piernas están, tiene que estar. Las piernas están cansadas, pero bueno, entre el entrenamiento de mañana y el descanso, intentaremos recuperar el sábado, darlo todo. Gracias, Marcos. Gracias.